Los acuerdos están manteniendo muchas veces. Las pensiones no se tocan. Las pensiones no se tocan. Podemos división. Y más pensiones, menos corrupción. Por eso dice que dentro de 15 días hay que hacerlo todo. Buenas noches a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.